Algo similar sucede en Cajeme, Sonora, donde el ejército también se encuentra desplegado intentando detener la cruenta guerra entre el cártel liderado por Rafael Caro Quintero y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. ¡Agáñense, agáñense otra vez atrás! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ferni, córrele, Ferni! En Sonora, la violencia y el deterioro en varios municipios se dio tras la liberación en 2013 de Rafael Caro Quintero quien tras 28 años preso por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena regresó al estado con mayor furia. Apenas el 28 de octubre de 2021, Milenio Diario publicó que de acuerdo con los informes de Inteligencia Federal los homicidios aumentaron en Sonora 20% esto debido a la disputa por territorios que mantiene junto al cártel de Caborca, La Barredora y La Línea contra los hijos del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Estoy ocupado, no solo preocupado ya tenemos un plan especial que se está aplicando para garantizar la paz y la tranquilidad porque se convirtió Cajeme en uno de los municipios más peligrosos de México. Lo que más afecta es la seguridad y la violencia como dicen que es la actividad del nazco, menudeo y el consumo local. En medio de esta sanguinaria disputa el gobierno federal ordenó iniciar una estrategia de seguridad que arrancó el primero de febrero y logró reducir 56% los homicidios respecto a enero y teniendo dos días sin registro de ejecuciones lo que no se veía en 20 años. Con imágenes de Hansel García para Azucena a las 10, Israel Navarro. La verdad, claro, no soy ingenuo, claro, tampoco hay que ser temerado. Alguien tiene que trabajar.